¡Suscríbete! O sea, don Francis, pero usted, ¿cómo le pesan los años? ¿Cómo le pesan los años, don Francis? ¿Cómo me pesan? Eso mismo le pregunto yo, ¿cómo le pesan los años? Don Francis, usted ya lo está pesando, más que lo solo está pesando todo, don Francis, usted. Para mí, don Francis, usted el peso completo lo pese, don Francis. Oiga, señorita, no le acepto. Yo tampoco le acepto, pues, don Francis. ¿O acaso usted cree que porque usted es animador de la tele uno tiene que aceptarle? Señorita, señorita, ¡por favor! No, yo que me pida por favor, no le voy a aceptar, don Francis. Señorita, ¿por qué no me termina con esta interrupción? Perdone, ¿con permiso, chiquilla? O sea, usted me dice que yo le interrumpo. Claro, pues, señorita. Pero no, pues, don Francis, estamos en el bloque de la mujer, el bloque femenino, ¿cierto, chiquilla? Sí, porque la mujer tiene la opinión. O la que le estamos en el tele unión, en el bloque femenino. El bloque femenino, la mujer tiene la palabra, el bloque femenino. ¡Pállame, señorita! Perdón, perdóneme, señorita. Termine usted usted. Termino una vez por todas. Mire, don Francis, yo solamente venía a hacerle una pregunta y usted me trata de... ¿Qué pregunta, pues, señorita? ¿Cuántos años lleva usted en la tele, don Francis? Veinte años. ¿Veinte años? Sí. Oiga, increíble, ¿eh? Sí, veinte años. Usted está igual, don Francis. A ver, yo estoy muerta, ¿eh? Está igual, ¿cierto? Está igual. ¿Eh? Saque el chanchazo para allá. ¿Cómo lo encuentro usted? Está igual, ¿cierto? Está igual de qué? Está igual de viejo que sale en la tele, don Francis. Oiga, señorita, por favor. ¿Y usted qué es que se cree, muy joven usted? ¿Ah? Usted es más vieja que la gloria de Navidad. Y quiero decirle que la gloria de Navidad llevó en brazo a Pedro Mezoni cuando la bautizaron. Con eso le digo todo. Voy a obviar este tardo venenoso. Digamos una cosa, ¿usted se cree muy niño? No, ¿cómo se cree un niño? Mire, yo lo decía, usted tiene los ojitos, un niño. Tiene las mejillitas, un niño. Gracias. O sea, inclusive tiene la cara de un niño. Pero de igual va a ser la persona que está ruzgando. Oiga, señorita, ni una vez portada. Además, usted no tiene ningún cuidado con su vestuario. Cuatro semanas que viene con la misma ropa. Don Francis, no se meta con mi ropa. Para que usted sepa, todas mis otras tenidas las tenía guardadas en el Maxim. ¿Cuántas cosas? Todas las pedidas del Maxim. ¿Y por qué no habla con el dueño del Maxim que le dio las tenidas? Bueno, para que usted sepa, yo soy bastante amiga del dueño del Maxim, pero he tratado de contactarme con él y no he podido, para eso se le he cortado en el teléfono. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque está incomunicado. Oiga, señorita, no se meta con otra gente. Bueno, chapo, no me meto con otra gente, por don Francis, pero entonces hablemos de usted, por don Francis. ¿Qué iba a hablar de mí? ¿Qué lo que era usted antes de ser animador de la tele? Yo era sastre. Ah, con razón. Por eso que le vas a tirando corte a las lolas. Oh, qué hija. Le voy a decir que sastre es una profesión muy digna. Pero por supuesto, don Francis, ¿quién está diciendo otra cosa? Es una profesión muy digna. Inclusive hasta los padres de la pacha han sido sastre. ¿Los padres de la pacha sastre? Sí. Inclusive uno te estuvo desastre en Rancagua. Oh, señorita, por favor. ¿De a dónde me...? ¿Quién le escribió? Usted era un librito, señorita. Oiga, don Francis. ¿De dónde sacó eso? No, y si volví... Ya, volvamos al tema, ya, terminemos. Volvamos al tema. Pero si yo no lo entiendo, por don Francis. ¿Cómo no me va a entender? Le he dicho, usted, esto es la diferencia de edad en el amor. ¿Usted alguna vez se ha enamorado de un mayor? No, solamente de un concrito. Señorita. Le pregunto a usted alguna vez se ha enamorado de un hombre de muchos años. Que tenga hartos años. Ah, ya. O sea, usted le pregunta si yo me he enamorado de un hombre que tenga hartos años, así como Alain Cinturjillo. Sí, señorita. Ya. Ah, ya. Ahora le cae. O sea, usted me dice que acaso yo estaba enamorada de un hombre que tenga hartos, hartos, hartos años, así como Arturo Millán. Sí, señorita, sí. Ah, no. Ahora ya sé, don Francis. O sea, usted le pregunta si yo me he enamorado alguna vez de un hombre que tenga todos los años juntos como Pedro Mezones. ¡Exacto! No, nunca, don Francis. Nunca. ¿Pero se ha enamorado alguna vez? Una sola vez, don Francis. Señorita, los libretos no tienen tantas ficciones. Se ha venido más caída que el tobogán de ahí el parque O'Higgins. Por favor, dígame por lo menos dos o tres. Ya. Voy a obviar ese lardo venenoso de ausencia. Ok, digamos adelante entonces. Ya. Continúo. Ya. ¿Cómo le dije que estuvo enamorado de un hombre? Pero usted, él era algunos años mayor que yo. Un anciano entonces. Continúo. Ya. ¿Se llamaría Pedro Flores? No soy yo. Viejito de pelo blanco. Un castecito chiquitito. Oiga, don Francis, dice que él iba todos los domingos. El día todos los domingos a mi casa a comer alcachofa. ¿A le gustaban las alcachofas? No, don Francis. Era lo único que podía comer porque tenía los dientes de abajo nomás. Ya, señorita, le digo en serio. Volvamos al tema de la diferencia de edad en el amor, pues. Oiga, pero, don Francis, porque usted no es un poco más original, don Francis. Siempre eligiendo temas del amor, del amor. La semana pasada, que el hombre, que el amor, que la tenía, que la ropa. Don Francis, hay que ser más original. ¿Pero qué tiene más la diferencia de edad en el amor? Pero, mire, pues, ese es un tema muy manido. ¿Cómo manido? O sea, muy socorrido. O sea, es más bien dicho, en las teleseries la gente lo ha usado mucho, eso de la diferencia de edad. Sí. Porque ahí tiene usted la teleserie de la señora. ¿Ve? Ah, claro. Claro, pues. Ahí la protagonista tenía más años que la película de Canal 5. Ya. ¿Y qué? ¿Y pololeada con quién? Con un caro súper joven. Ah, claro. Con el Germán. Con el Germán. Con el Germán. Entonces, ve, ahí está usado el tema. Ahora también, ahora acordándome de esa teleserie, ahí salía una persona que me gustaba mucho. La señora que trabajaba en la tintorería. ¿Cuál trabajaba en la tintorería? Esa de cuando la besaban decía, hombre sucio, hombre sucio, hombre sucio. Ah, ya estuvo aquí hace poco. Bueno, señorita, ¿pero qué tiene que ver eso con todo eso? Es que no se me enoje, don Franchi, porque yo hoy día sí que le he preparado un número fino, elegante y distinguido. ¿Ya? Con un grupo que usted se va a quererse morirse, don Franchi. Ya. Es un grupo que se llama Hirohito y su grupo del barrio tan bueno como el mejor de este. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Usted canta con ellos? ¡Honcore! ¿Cómo honcore? ¡Honcore, don Franchi! Para que usted sepa, yo lo que más canso es música tropical. ¿Y ahí qué vas a hacer? Y además voy a lucirme tocando un instrumento de percusión que se llaman tumbaoren. ¿Tumbaoren? Así que con todo gusto va a usted un franchi, música tropical, Gira, Gira. Por esta belleza no pasan los años, no hay arrugas, canas, ni patas de gallo. Soy la Lola más fulenta de la tele, aunque esté muy bien que a la Raquel le duele. Yo no tengo novio en la Fórmula 1, ni Otero se desmaya por mi pinta. Más mejor me voy cambiando pa' ocho temas, para no quedar con un ojo en ti. Soy la Lola linda, más terrible del barrio. Soy la más terrible y la más linda del barrio. Tengo que ser la tira, aunque me parten los dientes. A todo un artículo está por mí que se muere. ¡El apoyo dientes! ¡El apoyo dientes! ¡Música! 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 Tengo una carta pendiente de los hermanos gigantes de sus órdenes. ¡M! 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 argentina, señorita. Don Francis, lo que yo deseo sorprendentar a través del prolegómeno de mis palabras, es la necesidad mediata de una conversación intrínseca con el abogado de, ¿sabes lo que llaman de sus órdenes con esta muñequita? Señorita, aquí para preguntar cualquier cosa, aquí está todo preparado, ¿no? Venir, llegar y preguntar, pues. ¡Ah! Me lo he imaginado, Francis. Todo preparado. O sea, todo preparado, ¿eh? O sea, que los autos que se regalan aquí en Estado Gigante se los lleva el personal del canal. O sea, que la gente que pregunta aquí son galletas. ¿Cómo galletas? ¿Cómo galletas? No, señorita, le pregunto cómo van a hacer galletas. ¿Por qué cree usted que son galletas? Porque llegan a crujir siempre con que son. No, no, pues, yo tengo que hacer aquí la pregunta ya, pues. Vamos al grano. Soy pobre, pero no tengo grano, don Francis. No me entiende lo que le quiero decir. Al decirle que vamos al grano, le quiero decir que vamos directamente. Directo jamás, don Francis. Por lo léeme. Y a lo mejor. ¡No, ya, ya! Señorita, por favor. ¡No, ya, ya! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Ya, ya, ya! Parece que usted no me quiere entender. Lo que yo le quiero decir es que vayamos al meollo del asunto. ¿Sabes, don Francis? A mí eso sí me suena ofensa, don Francis. ¿Sabes qué más mejor me voy a ir, don Francis? Señorita, usted no me entiende. Lo que significa el meollo, el meollo del asunto es el centro de la cosa misma. Con mayor razón me voy, pues, don Francis. Soy pobre, pero súper digna. No, señorita, lo que quiero decirle es que vayamos derecho a la papa. O sea, que no le basta con el meollo, quiere papa también. No, señorita, por favor, pues. No me va a entender. Lo que quiero saber, directamente, ¿cuál es el problema que la queja? ¿Quién se quejó? ¿Quién se queja? No, don Francis, yo lo juro que vengo yo a reclamar. Porque yo te cree que no me interesan los problemas que yo tengo. ¿Te cree que no me preocupo? Correcto, señorita. ¿Cuál es su problema? Vamos, directo al asunto. Oye, ¿usted qué se ha creído, don Francis? ¿Cómo que directo? ¿Cómo que directo? Mire, ni una rumaca o nada, así, directo. ¿Ah? ¿Cómo es, don Francis? No, señorita, no me entiendo todo lo que le quiero decir. ¿Cuál es el problema que la compulsiona? ¿Cuál es el problema que la perturba, la desequilibra, la amedrenta? Don Francis, ¿en qué ballet está bailando usted? ¿En qué ballet cree usted? En el lago de los cines, no creo. Quizás, a lo mejor, en el charco de los patos. Oiga, ya no, señorita, por favor. Dígame directamente de qué se trata ese problema. Si tú no sabes de qué se trata ese problema, y listo. Mire, don Francis, resulta que yo trabajo con un hombre. Ya, eso me parece bien, útil, increíble, porque hay otros artistas que están haciendo otras cosas. ¿Está bien que trabaje con un hombre? Sí, vos. Ya. ¿Qué tipo de trabajo tiene? Bueno, vamos por parte, don Francis. El hombre con el cual yo trabajo, o sea, mi socio, ¿sí? Sí, el problema es que además se demora como una hora para volverme a tocar. Bueno, pero ¿en qué parte le toca? Bueno, ¿en qué parte me toca? Me toca en la esquina, me toca en las plazas, y se juntan más de 100 personas. Tanta gente se junta para ver cómo la tocan. Claro, y lo más tranquilo es que estoy en lo mejor y de repente no me toca. O sea, ¿en la mitad la deja de tocar? Claro, o sea, de repente no toca más. O sea, ¿en la mitad no la toca más? No. Ahí está el problema, entonces. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente pifia, pues. ¿Y por qué pifia? Claro, porque la gente está feliz cuando me está tocando, pues. Ah, o sea, ¿a la gente le gusta que le toque? Claro, pues. La gente se pone feliz. Sí, perdóname, no le entiendo nada. ¿Cuándo le toca? ¿Cómo le toca? ¿Por qué le toca? Eso es lo que no entiendo. Qué curioso, don Francis. Me habían dicho que usted sabía mucho de eso. No, señorita, no sé de qué está hablando. Don Francis, espérese un poquito. Sí, consciente, espérese un poquito. ¡Manyunga! ¡Manyunga! Ah, él es el que me toca el organillo. ¡Ah! Él es el que toca el organillo. ¿Qué está pensando usted? Ahora sí, le queremos apuntarle aquí a Estados Unidos. Este es el mañungo, pues. Este es el mañungo, ¿eh? Un mañungo. ¿Por qué le toca a usted poco a la Cuatro Dientes? Bueno, o sea, si los músicos somos así. A los músicos tocan poco. No me cae la verdad. Es la única verdad que usted me ha dicho en todo este libreto que hemos tenido tan dignamente, ¿ah? Ha dicho una gran verdad, que a los músicos tocan poco. Bueno, ¿qué otro problema tiene? ¿Cuál es el problema? Porque quiere hablar con nosotros. Pero pregúntele cuál es el problema que tiene. ¿Cuál es el problema? Es que la Cuatro es Archimaga, igual que Yolito. Ah, ya, ya, ya. ¡Oh! Ya, ya. Se queda con toda la plata ya. Ya. ¡Oh! Y yo, mira cómo me tiene, mire. Mire. Ah, eso no es justo, pues Cuatro. Eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Usted tiene que compartirlo todo. Ah, no, perdóneme un falso. Pero ya hay cosas mías que no comparto. Ah, ya, oye. Bueno, eh... ¿Y qué más? Ya, mira, habla. Ya. Eso es que la mujer no le debe pegar al hombre. Eso es lo que no se debe hacer. Ya. ¿Cómo estuvo? No sé, me apuesta que tenía don Francis. Yo tenía esa apuesta yo. Ya. Ya. Lindo. Ya, ya, ¿qué otra cosa le pasa? No, porque yo pienso que él no me puede venir aquí a festejarme delante de todo, pues. No podía ir todo, pues, Mañungo. No, porque... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que ya, pues? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que cayó? ¿Cómo? No, no, pues ven para acá, pues, Mañungo. ¿Sabes qué más? Tú, tú no me puedes... No te puedes quejar tú que yo le toqué plata, porque nosotros cuando pasamos el sombrerito igual nos repartimos por parte media. ¿Ven para acá y toquemos? ¿Ven para acá y tocamos? Ven, pues, Mañungo, toquemos. ¿Qué van a tocar? ¿Cómo que? La otra vez estuvimos en la plaza exacto y lo más bien que yo te convidí la mitad de la plata. Tú no vas a poder ir a decir esas cosas de que de aquí va a pensar la gente... ¿Cómo que no quieres tocar? Tienes que tocar ya. Colócalo, canillo. Ya. Ya. Oiga. Ahora, ¿quién va a colocar a mí? Por favor, no, termine de pelea. ¿Van a tocar o no van a tocar? No, se enoje, don Francis. ¿Cómo le voy a enojar? No, se enoje y ayúdeme a colocarme en su manto un chinchín. Ah, ¿usted también toca? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no también toco, pues, don Francis? Mire, ve, esto es una cosa muy sencilla, muy fácil, muy útil. Ya. Víjate que útil es y que le vayanito. Ya. Víjate que es fácil ponerse todo. Ya. Víjate un poquito. Ya. ¿Pero que no? No, no, no. Ya. ¿Ve qué? Sí, no, 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 te quedo en los ojos. Ya, ya, mayungo. Ya. No, pero como que capúrate, pues no es que estamos parando el espectáculo. Ya. Ya. Listo, entonces, nosotros hemos preparado un número adecuado para esta oportunidad. Ya. Que le dice la siguiente manera, por favor, Mayungo, dale, por favor, al instrumento. Don Francis, con la música de mi socio, hoy vivimos hasta aquí. Don Francis, si me mira y no me mira, y si me mira no me ve. Don Francis, con nuestra mujer hoy queremos su cabecita rellenar. Esto sería todo por los Beatles. Ahora tú. Pero para qué se da de toda esta cuestión. ¿Toca realmente el bombo ese? Y con cantera y todo. ¡Vamos! 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 ¡ hogyha mi tweetet! ¡Vamos! ¡Què no, don Francisco, yo también invitaron a los periodistas de Sábado Gigante! ¿A quién la invitaron? ¡Me repuké hoy día nuestro tema muy interesante! El amor, don Francisco. ¿El amor? ¿Y usted vendría sobre el amor? Sí, don Francisco, porque yo vengo en representación de toda la juventu, porque soy la adolescente, típica, don Francisco. ¡Ah! Ah, o sea, usted viene en representación de la adolescencia. Sería bueno que fuera la sección entonces de los recuerdos de hace 25 años, que eso va al principio del programa. Don Francisco, mire, se puede hacer una cosa, don Francisco, yo lo voy a decir sinceramente, yo soy una persona con poca experiencia en el amor, don Francisco. Pero aún así, don Francisco, aunque suene el trueno, y relámpago, don Francisco. Hay gente que dice, tiene más de 100.000 kilómetros. Voy a obviar ese dado. No, varios cambios de anillo por eso. Voy a obviar ese dado venenoso, don Francisco, y retomo el tema al cual voy. Muy bien. Retomemos el tema, don Francisco, porque realmente es bonito que una persona joven como yo pueda hablarle a la juventud sobre lo que es realmente el amor. Y a mí, sinceramente, como una persona joven, como una niñita, para mí el amor... Mire, señorita, eso viene más tarde en el programa. Nosotros tenemos invitados psicólogos, tenemos invitada gente importante. Pero, don Francisco, es que es muy importante la opinión que pueda dar yo. Porque fíjese que para mí el amor es cupido. Yo no escupío a nadie, sino que... Es cupido, ¿me entiende? Señorita, por favor, ¿por qué no me deja a mí continuar con el programa? Usted se ubica a un cupido, ese muñequito así gordito, con su flechita y su arco. Yo me lo imagino a usted como cupido, don Francisco. ¿Por qué me imagina a mí como cupido? Porque usted es tierno. Porque usted le ayudaba a las lolas cuando venían en la sortea de Sin Compromiso. Usted le ponía su hombro y las lolas lloraban. Y yo quiero llorar en su hombro, don Francis, porque hoy día me ha ocurrido algo terrible. Porque yo creo en cupido. Sí. Y también creo en el viejito pascuero, don Francis. Y creo en la cigüeña. Mi mamá me dijo que me había traído la cigüeña, don Francis. Pero tiene que haber sido de esa cigüeña del 29, esa antigua camina. No, don Francis, yo creo en la cigüeña. Yo creo que ahí me trajo la cigüeña. Ya. El otro día yo fui al zoológico y estuve como dos horas mirando fijo la cara a la cigüeña. Y la cigüeña no me reconoció, don Francis. Pero yo estoy segura que ella me trajo. Ya, ya. Yo creo en la cigüeña. ¿Qué le da eso? ¿En qué etapa de su día está usted? Que creo en cupido, don Francis. Y hoy día cupido precisamente lanzó su primer dardo a mi corazón. No me digas. Hoy día por primera vez. Sí. Sí fue de un bonito, don Francisco. A ver, déjeme sentarme por ahí para que me cuente. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? ¿Les interesa que les cuente lo que pasó hoy día? Sí. Sí. Dice que, te voy a contar, ¿ah? Ya. Resulta que hoy día recibí el llamado de los periodistas de Sábado Gigante para que yo opine sobre el amor. Entonces, yo estaba súper, súper nerviosa. Tomé el metro ahí en la estación Neptuno. Me subí súper bien, así tranquilita. Y así mirando, así, vitineando en el metro. Mirando el paisaje, súper entretenida. De que le acomodan el metro a la gente vacía. Van como respirando su propio oxígeno, van todos como volados. Y de repente, uno como que le quisiera leer los pensamientos a la gente, y la gente va mirando así, de repente, como que estuvieran pensando, ¡ay, este no se lavo las orejas! Y después como que, ¡ay, se viene la muerte con esa sequía! ¡Aquién va a impresionar! De que eso parece que la gente pensara, otro pensara, ¡ay, tiene las uñas sucias! Siempre uno, parece que eso fuera pensando la gente. Yo iba tranquila, ¡ay, tranquila! Y de repente, viene un frenazo. ¿Cierto, Fernando? Tú no me lo crees. Pero es verdad, viene un frenazo y siento que alguien se toma de mi rollo. Desde aquí, Fernando. Fue precisamente esta parte. Ahí supe, Fernando, por qué nosotras las mujeres tenemos esta protuberancia sobre el cinturón. Es para eso, es un salvavidas, Fernando. Eso es un salvavidas. De repente, veo esa mano ahí, de esa persona que se había firmado, le sigo la vista y veo que era una mano varonil. Imagínense lo que sentí, yo me puse nerviosa. Sigo la vista para acá, y había un brazo fuerte, grande, tostado. Así como, no sé, como de un mister músculo. Y sigo para acá más arriba, y ahí me vino un piritón así, como grado ocho, un temblor en la escala de Richter. Una cosa terrible, Fernando. Fue una cosa que sentí como que el mundo se me había venido encima. Y ahí estaba él. El hombre que siempre había soñado, Fernando, que ya había muerto. Ay, era una cosa, pero me emocioné, me emocioné. Me vino así como, como una cosa, como que se me doblaron los fecos. Como que me iba a dar un electroencefalo tobillo. Una cosa fue terrible. Y lo miré, y él me miró. Yo lo pestañé, él me pestañó. Yo titubeé, él titubeó. Yo me atraganté, él se atragantó. Yo le iba a hablar, él me iba a hablar. Yo me decidí, y él se bajó del metro. Yo, yo... Es terrible. Es terrible estas cosas, Gloria. ¿Cómo te ha pasado a ti estas cosas, Gloria? Sí, es terrible. Entonces, oye, oye, que es terrible, Gloria, que te voy a decirte una cosa. Fíjate que yo en este momento, yo por eso que estaba aquí, vine a Sado Gigante, que don Francisco me autorice para hacer un llamado de utilidad pública sentimental. Muñeco, si estás por ahí mirándome, estás mirando a Sado Gigante, lógicamente que lo debes estar mirando, por favor, te voy a esperar en la puerta afuera del canal. Soy yo, la misma, la que te salvé la vida. Fue el rollo salvavía que te espera. Muñeco, si estás ahí, escucha esta canción que te voy a dedicártela. He perdido la razón, por culpa del sentimiento, y yo es mi corazón, que está solo y violento, se desgarra y cae charchazo, como un piso tiriguento. Tú no estás y te me escondes, mira cómo estoy sufriendo. Y me enredo con la ausencia, y me invade la impacencia, y me engrupo en la fragancia, de los baños que me faltan. Hace años que te espero, hace días que no duermo, siento que me pica el cuerpo, tengo el corazón enfermo. No, 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 no. ¡Chau! No, 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 no. ¿Cuándo vendrás? En la cuadriculada que esperando te está. Aquí en Gigantes yo te voy a esperar. ¿Dónde estarás? Que no te puedo encontrar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a mirar? Y que los dos juntitos podamos pasear ¿Cuándo vendrás? Señorita, ¿cómo se consigue usted las entradas? Igual que todo este forzado público, pues, don Francisco. ¿Cierto? Esperando, don Francisco. ¿Para qué? Para que uno llegue con su entrada aquí a la puerta y se la parten en dos. Vuelvo a buscar otra entrada y me la vuelven a partir en dos. He caído como seis entradas y me las han roto, don Francisco. Señorita, venga para acá. Esto es porque se necesita la contraseña para que usted después pueda participar en algún concurso, ¿no me entiende? Ahora entendí, pues, don Francisco. Así que no entiende, pues, don Francisco. Bueno, ¿qué es lo que quiere ahora? Participar porque usted dijo los jóvenes. Así que aquí estoy. ¿Cierto? ¿Cierto? Nosotros, los jóvenes, don Francisco, tenemos que... Que tiene más años que una bandada de papagayos, señorita, se lo digo. Bueno, ya, no importa. ¿Qué es lo que quiere usted? Participar para ganarme unos pesos, don Francisco. Pero esto es cultura general. ¿Usted qué sabe de eso? Mucho, pues, don Francisco, porque yo seré jovencita, inexperta. Pero yo, don Francisco, me he hecho sola. Sola me he hecho yo. Parece que no se ha terminado todavía. Y si se hizo, se hizo la rápida porque le falta su poco de aquí, su poco de acá. Sí, pues. No me distraiga, don Francisco. Bueno, ya... Porque estoy concentrada en lo que le va a preguntar. Yo voy embalado en este programa. Tengo poco tiempo y le voy a hacer una pregunta de cultura general. Cultura general. Usted sabe que hay tres reinos. Reino animal, reino mineral, reino vegetal. Empezamos mal, don Francisco. ¿Cómo empezamos mal? Empezamos mal porque usted está equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocado? No hay tres reinos, son cuatro los reinos. ¿Cómo cuatro reinos? Reino animal, reino mineral, reino vegetal y el Reino Unido de Margarita Sánchez. ¿Qué es Margarita? Es la Margaret Thatcher del Reino Unido. Nada que ver con esto, con los reinos de la naturaleza que le estoy hablando yo. ¿Y por qué no hace más fácil la pregunta? Pregúnteme algo que yo pueda contestar, porque así como necesito ganarme esa plata. Bueno, 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 señorita. Una cosa muy fácil y que está relacionada con el reino animal. Es grande, corpulento y muy conocido. Usted, don Francisco. Usted, usted, ¿verdad? Usted, don Francisco, gané. ¿Cómo voy a hacer? Yo no le estoy diciendo que es el reino animal. Pero si usted dice que es alto, corpulento y conocido, usted pues. Y útil. Bueno, ahí me anduvo desorientando, le digo que era útil. Oiga, señorita. Voy a pasar por esa vacieza. Le voy a dar una pista más. Da un líquido blanco. El oso polar. El oso polar. El oso polar. ¿Cómo va a ser el oso polar? El oso polar, por favor, así como que el oso polar es un animal entero hecho de cuero blanco. Completo, de aquí para adelante. Por dentro también es blanco. Vive en la nieve que es blanca. Entonces, él si hace pipí debe ser blanco. Ahí está el líquido blanco, don Francisco. Entonces, ¿la cebra hace mi tía raya? Ah, ese problema es suyo. Oh, ya, pues, señorita. El problema es el oso polar. ¿Adiviné? No, señorita. No, adiviné. Le voy a dar esa pista. Pero es que pregúnteme más fácil, don Francisco, lo que... Bueno, mire, se relaciona con el toro. ¿Con el toro? Con el toro. Ah, ya sé. ¿Se sabe la canción del toro? ¿Cuál es la canción del toro? En sus pechos momentos. Toro, toro. Tus lindos ojos ven del toro. Toro. Oiga, señorita, no. La fecha con risa, toro. Le digo que se relaciona... La última viuda. Se relaciona con el toro. ¿El torero? No, señorita. No. Ah, o sea, que... Que no... No voy a ganar. No va a ganar. Perfecto. Hasta aquí llegó usted. Muy bien. Hasta aquí llegué. Lo que pasa, don Francisco, es que usted no me ha dado ninguna oportunidad. ¿Cómo que no? Porque usted me ha estado vacilando. Todo este rato me ha estado vacilando. Pero... Porque usted, don Francisco, es un chico que me vacila. Eso es. Eso. ¡Uh! ¿Cómo me aprieta este muchacho? ¿Cómo me mira este muchacho? A él yo le prende su nombre. Pero respondió solo él. Pero Francisco me vacila. ¡No, chico! Pero ese chico me vacila. Te gusta el bando baila con acá. Pero ese chico me vacila. ¡Ale! ¡Me vacila, chico! Me vacila. Me vacila. Ese chico me vacila. Me vacila. Me vacila. Ese chico me vacila. Me vacila. Me vacila. Ese chico me vacila. Me vacila. ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Amarito! ¡Gracias, chico! ¡Vamos! Me vacila ese chico, me vacila, me vacila, me vacila. ¡Adiós, amigo! ¡Chao! ¡Me vacila! ¡Chao, otro chico! ¡Me vacila! ¡Los llamados gigantes! ¡Levanten en sus manos todo lo que encuentren! ¡Señorita! ¡Atención, público de los llamados gigantes! ¡Señorita! ¡Eso es todo el mundo! ¡Levantando en sus manos! ¡Levanten pañuelos! ¡Señorita, ¿de qué se trata esto? ¡Maestro Valentín Juan Fabria para un momento histórico! ¿De qué se trata esto, señorita, ahora? ¿De qué se trata esto otra vez? Aquí estamos para realizar un momento histórico, don Francisco. Señorita, quiero que me lo muestres. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Quiero que me lo muestre! ¡Mire, don Francisco, sea un poco más sutil para pedir las cosas! ¿Cómo sutil? ¿Cómo sutil? Quiero que me muestre lo que tiene ahí. ¡Mire! Usted primero tiene que pedir. Si usted cree que yo se lo muestre, pídeme primero. ¿De quién es esa manito? ¡Tuyita, tuyita! ¿De quién es este bracito? ¡Tuyito, tuyito! ¿De quién está cinturita? ¡Tuyita, tuyita! Y después llegamos a la parte interesante. ¡Oiga, señorita! Lo que quiero yo es que me muestre lo que tiene ahí. ¡No se lo voy a mostrar, don Francisco! ¿Por qué? Porque esto es como un traje de novia. Para ver lo que hay abajo hay que aguantarse toda la ceremonia. ¡Señorita! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? Esto, don Francisco. ¡Sí! Es algo que le hemos preparado con este público, don Francisco. ¿De qué se trata? Esto es algo, don Francisco. ¿Pero de qué se trata? Mire, esto es algo que usted quisiera tener, que no tiene y bien grande. Hay muchas cosas, señor, que quisiera tener. Quiero saber de qué se trata. No, eso que usted está pensando no es, don Francisco. Porque esto no hace milagros, la televisión. ¡Oiga! Se me va a ir fuera, su falta de respeto nomás. Don Francisco, mire, esto tiene que ver con su cuerpo. ¿Con mi cuerpo? O sea, con parte de su cuerpo. ¿Parte? ¿Cómo parte de mi cuerpo? Mire, cuando la gente lo vea van a decir que raras las cosas de don Francisco. ¿Cómo que raras las partes de mi cuerpo, mire? Claro, porque lo que pasa es que yo también pensaba lo mismo. O sea, cuando recién lo dije que era todo raro, pero después me fui acostumbrando y ya no me parece raro. ¡Oiga, señorita! Ya, pues, ¿de qué se trata? ¿Usted me va a ir de equipo, ah? O sea, que me está echando. ¡Se va, pues! O sea, me está echando igual que Carlos echó a la princesa Dayana del palacio. Sin pedirle ni siquiera autorización a la reina madre. Que en este caso sería el maestro Valentín. Perdóname, el maestro Valentín está caro para el palacio de la risa, señorita. Mire, don Francisco, yo me siento muy decepcionada. ¿Por qué? Porque yo estaba orgullosa como escultora de esta estatua que yo había hecho de usted. ¿Estatua? Y usted me echa y no quiere ni siquiera ver la estatua. Es que yo no tengo idea de que usted es escultora de cuando usted hace una estatua. Don Francisco, yo con estas manitos la hice. Con estas manitos. No es una estatua, es un monumento, don Francisco. ¿Pero y usted de cuándo está dejada el arte? Bueno, yo desde muy pequeña, don Francisco, toda mi familia siempre me habló del arte. No me digas. Mi padre, los días de invierno me decía, cuatro, ponte un chaleco, no vayas a el arte. Después mi madre, la noche antes de ir a dormir, me decía, mucho cuidado, cuatro, con mi arte. Oiga, señorita, por favor. ¿De qué cosa me está hablando, señorita? Además, le voy a decir, don Francisco, que mi abuela, mi abuela murió por culpa del arte. ¿Del arte? ¿De qué arte? Sí, arteriosclerosis. Oiga, señorita. Sí, mi abuelo, don Francisco. ¿Qué pasa con su abuelo? Mi pobre abuelo, don Francisco. Sí. Él era escultor en piedra hasta que sufrió un derrame. ¿Cerebral? No, un derrame de piedra se le dio encima, don Francisco, que yo con los puros zapatos afuera. Una camionada de piedra. ¿Sí? Dígase que vinieron de la televisión a ver el accidente, don Francisco. No me digas. Mi abuela gritaba como loca. ¿Ah, sí? Me imagino, desesperada. No, decía, viene la tele, no te luchaste los zapatos, viejo, decía. ¿Pero cómo le voy a creer? ¿Quién le fue? No me crea, 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 no importa. Para eso tengo este monumento. Y ha llegado el momento, maestro Valentín, de hacer una música para un discurso que le tenemos preparado con este público. Señorita, ¿se puede saber qué pretende usted en este sentido? Ante tu esbelta figura, don Francisco, está todo este público sincero. Que de tanto estar sentado en la platea, se le borró hasta el traje... ¡Señorita! Hasta el traje que tiene en puerto, don Francisco. Señorita, mucho cuidado con lo que dice aquí, en este programa. Don Francisco, no me interrumpas. Porque, don Francisco, tú eres un hombre, no vamos a decir perfecto, no. Más bien dicho, eres un hombre que... No, tampoco voy a decir eso. No, mejor no le voy a decir nada más, don Francisco. Señorita, descubra por favor su estuata, tiene que descubrirla de acá porque si no, no corre, don Francisco. Me dijeron que tenía que destaparla de acá, sí, de aquí para acá. Señorita, esto es una burla, señorita. ¿Por qué? Una burla, dos pelotas y dos palos. Una burla. Esto no es una burla, don Francisco, es una obra de arte. ¿Cómo obra? Si usted no entiende el arte moderno... ¿Cuál es el arte moderno? Dos pelotas y dos palos. No, don Francisco. Menos mal que le pusieron unas mangueras. Sí, señorita. Una burla, dos pelotas y dos palos. No es dos pelotas y dos palos. Es arte moderno, don Francisco. ¡Arte moderno! Mire, esto, esto que usted ve acá, esto, es lo más grande que usted tiene en la cabeza. Que es como un mundo, porque su cabeza es igual que un mundo, está llena de problemas. Oiga, señorita. De aquí para abajo. Sí. En la cintura para abajo, don Francisco, esta parte de aquí. Que es otro mundo, pero en extinción. Por la contaminación, se le ve hasta el hoyo de la capa de ozono. Señorita, por favor. ¿Y me podría dar una explicación con respecto a los palos? ¿Ah? Y los palos, y los dos palos. ¿Cómo que dos palos? Dos palos. No son las piernas, para que usted sepa. Ya. Eso, don Francisco, son dos palos simbólicos. ¿Simbólicos? Sí. ¿Está segura de lo que está diciendo? Sí, don Francisco. Un palito, es, páseme su mano, es este palito que lleva don Francisco en la mano siempre para la suerte. Ya. Ese, ese es un palito. ¿Y el otro palo? El otro palito. Oiga, señorita, esto es un escándalo, esto es un verdadero escándalo, señorita. Aquí no hay... No se lo voy a aceptar. No hay ningún escándalo, el escándalo lo vamos a hacer ahora, maestro. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre en la misma rutina, nos vemos en las escenas, sin temor al que diré. No hay ningún escándalo. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un corto cuidado del cariño. Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo, 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 escándalo. Un escándalo, 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 escándalo. Muchas gracias y un feliz año para todos. Muchas gracias a Dios, don Francisco. Feliz año 4, un buen aplauso. ¡Señorita! 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 ¡Oiga, momentito, momentito! ¡Oiga! ¡Señorita! 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 ¡No vaya a dar otra vuelta que después no pueda actuar! ¡Señorita! 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 ¿Qué es lo que pasa con usted, señorita? Que no se da cuenta, don Francisco, que llevo la antorcha olímpica para Barcelona 92. ¿Y cuántos días que está con el...? ¡Gracias! ¿Cuántos días que está con el brazo así? 12 días, 12 días que estoy con el brazo así, don Francisco Ah, la felicito, señorita No se me acerque, don Francisco ¿Por qué? Porque hace 12 días que no me puedo poner desodorante porque tengo el brazo así Oiga, señorita Oiga, señorita, por favor ¿Cómo se le ocurrió a usted darle la cosa de la antorcha olímpica si a usted no le queda fuego para nada? ¿Sabe usted, don Francisco, que a mí me queda fuego como para incendiar 12 olimpiadas si quiero? Oiga, usted ¿De dónde sacó usted la idea de ir a esto de allá del año 92? Don Francisco, mis parientes de España me lo pidieron ¿Usted tiene parientes en España? Sí, don Francisco ¿En qué parte de España? En Huelva ¿Y dónde queda Huelva? No le puedo decir, cuando Huelva de allá le digo No le creo que tenga parientes en España Sí, don Francisco ¿En serio? Pero yo soy cuatro, la de Zaragoza ¿Cuatro, la de Zaragoza? Sí, don Francisco ¿De Zaragoza? ¿Por qué de Zaragoza? Porque así le decía mi papá a mi mamá que se llamaba Sara Goza Oiga, señorita ¿Qué tiene ahora que ver tu papá con todo esto? ¿Me puede decir qué tiene que ver tu papá? Porque mi padre era torero, don Francisco ¿Su padre torero? Sí, don Francisco Mi padre era torero, pero él tenía un estilo muy particular para torear No me digas Sí, don Francisco Él, don Francisco, llegaba y le hablaba al toro ¿Le hablaba al toro? Le decía Oye, toro ¿Por qué tú quieres que yo te ponga esas espadillas en la espalda? ¿Por qué, torero, tú quieres, pequeño toro? Que yo te entierre la espada en la cabeza ¿Por qué, torero, tú quieres? Oiga, señorita Bueno, entonces tu papá le hablaba al toro Bueno, entonces el toro, don Francisco, se daba media vuelta y se iba para adentro, don Francisco Oh, y le hablaba al toro y se iba al toro Pero un día lo cornearon, don Francisco Lo corneó el toro ¿Y cómo lo cornearon si él hablaba con el toro? Es que le tiraron un toro sordo, don Francisco Tontera, señorita ¿Cómo me van a decir de la tontera? ¿Y lo corneó definitivamente a su papá? Sí, don Francisco ¿Y qué le hizo? Le cortó las dos piernas, don Francisco ¿Le cortó las dos piernas a su papá? ¿Y cómo quedó su papá? Así chiquitito, don Francisco Señorita No me digas tonteras Además, para ir a Barcelona 92 hay que ser una atleta completa Yo soy, don Francisco ¿Atleta completa? Completa ¿Nada de pecho? ¿Cómo que nada de pecho? Mire, don Francisco No, señorita Me refiero a si nada de nadar ¿Nada de espalda? ¿Cómo que nada de espalda? ¿Usted tendrá nada de espalda? No, señorita Me estoy refiriendo a natación A natación, le digo Es que yo soy experta, don Francisco En atletismo ¿Atletismo? Mi abuelo corría ¿En qué distancia? Lo más lejos que podía Para que no lo agarrara la policía No, es que es una pura mentira Usted no tiene ningún antecedente deportivo ¿Don Francisco? Sí Mi hermano Batió récord en asalto triple No es asalto triple Es salto triple No, asalto triple Asaltó tres bancos en un día, don Francisco Es asalto triple ¿Y con esa familia quiere ir usted a Barcelona 92? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a financiar el viaje? Ahí, don Francisco Es donde entra usted ¿Yo? Sí, don Francisco Porque mire A mí se me ha ocurrido una idea genial, don Francisco ¿Cuál es esa? Yo he pensado que ha llegado el momento, don Francisco Que usted le devuelva la mano a este público maravilloso, don Francisco Que día a día viene, aunque llueva, aunque haga calor No tienen ventilador allá afuera Eso El mismo café siempre, el mismo hot dog siempre Oiga señorita, terminemos Entonces, don Francisco, yo he pensado ¿Qué ha pensado usted? Que quiero llevar a todo el público conmigo a Barcelona Todo este público Todo el público Sí, porque solamente usted tiene que viajar por el mundo Nosotros también Sí ¿Qué le va a costar a usted, don Francisco? A usted no le cuesta nada Mire, ¿qué son para usted? 300 pasajes aéreos en primera Barcelona ¿Cierto? Sí 300 estadías pagadas en Barcelona en el mejor hotel 1.000 dólares para cada uno para gasto Señorita No le cuesta nada, don Francisco Yo no pienso financiar eso para nada Para nada No pienso, ni un centavo lo voy a dar No nos va a dar plata Ni un peso Y lo más bien que le hace regalo a las modelos Oiga, 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 oiga No hable, señorita, que usted está en la cuerda floja también ¿Está bien, don Francisco? Ya Lleguemos hasta ahí nomás Mire, señorita, no voy a poner un peso Yo Muy bien, no ponga ni un peso Nosotros con este público Sí Con Francisco Nos vamos a ir igual a Barcelona ¿Cierto? ¿Y cómo se van a ir? Vamos a ir por mar ¿Por mar? Por mar ¿Y en qué se van a ir por mar? En la piragua de Guillermo Cubillo ¡Vamos! La piragua La piragua La piragua La piragua Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en ese sal La piragua Que partía de banco un viejo puerto A las playas de amor en Chimichal ¡Vamos! ¡Vamos! La piragua La piragua La piragua ¡Eso es la piragua! ¡Nos vemos en Barcelona 92! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.